Saludos cazalogros, bienvenidos a la guía del segundo capítulo de Tell Me Why Secretos Familiares. Como ya hicimos con el primer capítulo os voy a enseñar cómo sacar todos los logros perdibles y todos los coleccionables de este segundo capítulo por orden. Así que vamos allá. Bien, cuando podemos manejar a Allison por primera vez en el capítulo 2 podremos sacar el primer logro perdible y el primer coleccionable. Para el primer logro perdible tan solo tenemos que interactuar con la espalda de Tyler. Una vez tengamos el logro podemos dirigirnos a recoger el primer coleccionable que está en la mesa, esta que veis aquí. Tienes que elegir buscar debajo y ahí estará el primer coleccionable del capítulo 2. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Es eso... goma? Ah, supongo que eso era probablemente yo. Un poco después de coger el primer coleccionable, Tyler nos dirá que arreglemos la mesa de café. Lo que tenéis que hacer es mirar debajo de la mesa que habrá una especie de juguete que hace el sonido como de una vaca. Tenéis que darle a voltear varias veces hasta que Tyler diga que es gracioso y eso dará un logro. Repito, son muchas veces las que tenéis que voltear. Mientras tanto habrá una conversación y demás, así que simplemente ir dándole a voltear cada oportunidad que tengáis hasta que salga el logro. ¿Qué? All right. I'll keep it. ¿Are you going to keep doing that? I really like that armchair. All right. I guess that is brief. Hey, remember Volcano? Seguimos en la casa con la primera sección de este capítulo 2 Para este logro, Guess Who, tan solo tenéis que reordenar los dibujos de cierta forma Simplemente moved el pelícano a la izquierda dejando el alce arriba y el oso a la derecha Cuando hagáis esto, hablad con vuestro hermano y esto os dará el logro El segundo coleccionable de este capítulo se puede sacar rápidamente después de entrar en la comisaría Vais al despacho de Eddie y en la mesilla del escritorio estará el coleccionable 2 Seguimos con logros perdibles del capítulo 2 Este está cuando entramos en los archivos y revisamos la segunda caja Tendremos que utilizar el ordenador y elegir como tags los hijos de Ronan y 1 de marzo 2005 Y darle a la grabación Una vez que la grabación acabe nos dará el logro Stage Your Emergency Yo puedo escuchar Es mi mamá Ella cayó en el agua y no está llegando Ok, ¿dónde estás ahora? Home Estamos en casa ¿Estás solo? ¿Dónde está tu padre? Es solo yo y mi abuela Ok, ¿puedes darme tu adres? 12 Canary Road Por favor, hurry Just stay right where you are, ¿ok? Estamos enviando a alguien para ayudarte No te quedes Conforme avancemos en la historia llegaremos de nuevo al supermercado Y Tom se habrá ido, por lo que solo quedarán los tres chicos en la tienda Para coger el coleccionable 3 nos dirigimos al almacén Y allí al fondo al lado de la nevera está el coleccionable 3 Lo podremos coger cuando Michael termine su conversación Ahora mismo estamos hablando por eso no podemos cogerlo Pero no hay problema Simplemente le decís cualquier cosa y ya se desbloqueará Después de tomar el coleccionable en este almacén hay dos logros que sacar El primero lo podemos hacer justo ahora Después de coger la rata esa Veis ahí a la izquierda hay un póster Es el primero De los que tenemos que interactuar El segundo está justo a la espalda en la pared del fondo Da igual el orden con el que interactuéis con los pósters Simplemente interactuar con los tres, ¿vale? El segundo es una copa de vino Y el tercero está justo al lado de Michael No por aquí, ahí Está a su espalda Al interactuar con el tercero de los pósters Os deberá dar el logro Remember Strange Vampire Seguimos en el almacén y cuando acabemos con el inventario Habrá un minijuego que tendremos que ganar Para que nos dé el logro Sharpshooter Si no lo ganáis a la primera no os preocupéis Porque siempre podéis elegir el selector de capítulo Y volverlo a intentar Para ganar simplemente hay que golpear A Michael con el muñeco tres veces Es bastante sencillo Yo no he encontrado ninguna dificultad Para hacerlo a la primera Ha ha, gotcha Ha ha, gotcha Ha ha, man you're good I told you not to doubt the golden arm Well we'll never make that mistake again Ok, I need to finish this inventory thing real quick Your sister's probably done already Here, let's hit the bitch's grotto The what? That's the name for the couch where Allison and I sit during breaks Ah, alright, cool Let me see what you've done with the place Llegados a este punto tan solo nos quedan dos coleccionables del capítulo El cuarto está justo después de encontrar cierta tumba Que no quiero spoilearos Y podréis abrir esta puerta de aquí Que no se desbloquea otra parte del cementerio Una vez pasemos por esta puerta Vais a coger la primera bifurcación a la izquierda Ahí al fondo veréis una especie de tótem Pues cuando podáis giráis a la derecha Y al fondo veis una tumba justo detrás Está el coleccionable número 4 Dentro de una caja Y ya por último para acabar con el capítulo 2 Tendremos el último coleccionable, el número 5 Justo después de volver a casa y de ver lo que ha pasado Entráis en el granero o el cobertizo Y aquí a la derecha, abajo en el mueble Está el coleccionable número 5 Nos vemos en el capítulo 3 Que saldrá en una semana o dos, no recuerdo bien Hasta la próxima Pero voy a encontrar No, al menos tú estés perdido Podría haber encontrado algo ¿Qué pasa? ¿QUÉ la tarde? ¿Qué pasa? Suede Esto El viaje De la parte Mil